¡Suscríbete! 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 ¡Dústres! ¡Por favor, ¡Suscríbete! ¡No se atle, no se atle! ¿Por qué no le dio a mi hijo a mi hijo? ¿Por qué no le dijeron? ¿Por qué no le dijeron? Sí, 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 sí. ¿Eso sabes qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 Nice ya Continuar No 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 no. Ella actually has to hit me Yóo mél Tú y porterá por 10 veces Jlegarásint Siento habla de que cuanto a Ace O選ó no capturado ¡Suscríbete al canal! Bandele Take my family What you say in chambers You say the person like who has ACS and the checker has rounds in his checker But he killed ¿Qué es lo que hiciste? Esto es muy malo Muy malo Antes de haber hablado también No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no 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 ¡Suscríbete! ¡Dude! ¡Hallé! ¡Hallé! ¡Vamos de 20 segundos! ¡Hallé! ¡Ah! ¡He chied! ¡Sorts! ¡Haven está llegando! ¡Haven! ¡Haven! ¿Todo todo el chard? ¿Ishika está pasando? ¿Ishika está mal jugando? ¡Ah, mira! ¡Ah! ¡Ah! Ahora si, si se hace esto, se hace 8. ¡Ah! 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 ¿Puedes dar un espectro? Un poco, un poco. ¿Un poco? Un poco. ¡Están soldados! ¡Date! ¡Date! ¿Y te haré? ¿Para dónde vas? ¿Date? Me dijeron ¿Qué es esto? ¡No, lo hei que yo! ¡No, lo hei que yo! ¡Gracias por ver! ¡No! ¡No! ¡No, tu me llamo! ¡No! Oh no... Oh no... I just saw it... I just saw it... No there is no spawn... I know it... I had to see... But I had to see... que no? Vean 5 kills? Ahora no da una No. 5 kills? Me da una persona. No necesitas una shield No necesitas una shield All right...I will do best of the shield No. We will release it No. No. ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Hotas la te saco! ¿Qué? ¡Estoy bien! ¡Bruh Dios! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¿Everna? ¿Tienes que chacar? ¡No! ¿Quién tiene el skin de River? Me tiene ¿Cuál es el skin de River? ¿Cuál es el skin de River? No sé, me tiene el premio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se hagas aquí ¿Como no se hagas? ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Me he pegado a mi casa! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Estoy trigando a veces! ¡Viva la mano! Ahora se trata de control. Entonces el R.I.D. Si el ace tiene 10 ¿Cuál es el skin? 2% ¿Le dices el skin? ¿Le dices? ¿Le dices el skin? ¿Le dices que es tu? Pero eso es muy bien. Pero eso es muy bien. Entonces le trajo y le trajo. C-C-C ¡C-C-C-C-C! No, 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 no. No, no, no No, no, no me blanqued He llevó 2 kills, vamos, vamos No, 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 no No wants to, no want to ¿Eso te aso? ¿Que es de eso? Lo en que era No es un00m, ¿qué nombre era? Amir Khandra ¿Quién era? No cuatro ¿Qué es KK? ¿Quién es Kkk? Si no se ha hecho Kkk, i claro que no. Los que ya vieron en donde vimos. Si si, eres bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah mira 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 mira! ¡Listos! no si 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 no 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 me hagas, no me hagas No me hagas No me hagas No me hagas 2 hits man Ante by Ante No me hagas No me hagas Oh, put on your skin What is it? What is it? What is it? What is it? If you were to throw the dark and that will give you the air? Yes, I will Basically what is it? That's not your boss The oldstone is not ¡Suscríbete al canal! ¿¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! i am going to die ¡Gracias! ¿Tú no respawnes? ¿Aquí está ahí? ¡Oye! ¡BP! ¡BP! ¡Trashe! ¡Trashe! ¡Despite! ¡BP! ¡Aquí está ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién tiene que ir? ¿Quién tiene que ir? Sí, me hallo. ¿Qué quieres hacer con ti? ¡Nos puedes picar a ti! No, 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 no. Lo que vas a hacer? ¡Los sigues! ¡Los sigues! ¡Aaah! ¿De acuerdo? Yo creo que no, no. Ahí está. Covered. Covered. Holde a 10 second. Holde a 10 second, luego de ahí, va a matar. He's going to get behind. ¡Lad! ¡Lad! ¿Estás ahí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te parece? ¿Soha eres tan handsome? ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Chamber! ¿Qué es tan handsome? ¡Chamber! ¡Handam! ¡French! ¿Dónde está el Breach? ¿De dónde está el Breach? ¿Australia? ¡De dónde está el Breach? ¡No! ¡El Breach es ese! ¡Brimstone! ¡Eso también es el American! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a bot! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Is ¡iken sufrir! ¡Elre en, einfach Ya es hermoso, laTrans sans la Graffiti ¡Los leyes! El lado de abajo, abajo, abajo... ¡Los leyes! ¡Credo! ¡Credo! ¡Los leyes! ¡Los leyes! ¡Los leyes! ¡Los leyes! ¡Horos se dieja! ¡Los leyes! ¡Los leyes! no me hagas ¿Qué haces ahora? ¿Tienes que llegar? Ok, me llevo el bulldog Si, te llevo el dos Ok, te llevo el horos también ¿Cómo está aquí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya me voy a gráj 4. ¿Por qué me vas a wall? Patrón, yo le voy a coca. Mira, mira, mira. No, no, no. ¡Adiós! ¡Oh! ¡Heads! 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 ¡Sageboss! ¡Rivert! ¡Suscríbete! 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 ¿¡No! ¿¡Garage Traverse!? ¡Ah! 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 ¡Rena! ¿Estás viendo esto? ¿Estás viendo esto? ¡Covered! 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 ¡Ah! 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 ¡Fenix! ¡Fenix! ¡Ah! ¡Ah! ¡Apú! ¡Ah! ¡Oh! ¡Echo! ¡B! ¡B! ¿Puedes ir al mago? I am going to die again ¿Puedes ir a lavar? ¿Puedes ir a lavar? ¿Puedes ir a lavar? ¿Puedes ir a lavar? no Horas on fire Horas on fire Defendions win I mean like last round first round D and D and D Tronny was together